Vamos a hablar medio rápido con esto. Esta es una charla backup. En el cronograma original había otra charla, una persona que al final no pudo venir. Así que sepan disculpar que no voy a tener slides. Decidí inmolarme acá y voy a hacer live coding en toda la charla, así que todo va a salir mal. Esta es una charla que se dio, esta va a ser la tercera vez. La primera vez fue con una persona. La segunda vez fue con dos personas. Y ahora hay, no sé, como 30 o más. Así que la próxima van a ser 1000 o una cosa así. Bueno, la idea de esta charla es aprender un poquito de Asyncayo. Asyncayo es algo que está muy en boca de mucha gente en el mundo de Python. Es algo que apareció hace poco, hace relativamente poco. Y que un montón de gente estaba optando. Y que no es de esas cosas que es tan fácil de entender. O sea, no se sientan mal si se trataron de... Si se sentaron a tratar de entender a Asyncayo y les costó. Porque es algo que hasta ahora, con toda la gente que hablé, le pasó lo mismo. La única excepción es la gente que estaba ya laburando antes con cosas como Twisted o cuestiones del estilo. Pero para quienes nunca habíamos hecho nada de Async, cuando te sentás a ver Asyncayo hay un montón de conceptos y cosas y conexiones y cosas raras que lleva unas cuantas vueltas de tuerca a entenderlos y realmente hacerte una idea de cómo funciona eso. Y a mí se me ocurrió una forma, cuando se lo tuve que explicar a otra gente, de explicarlo al revés. En vez de decirle, mira, esto es Asyncayo y esto es lo que te da, y tratar de entender y demás. Si no, en vez de hacer eso, explicarlo directamente diciendo, no tenemos Asyncayo, vamos a tratar de nosotros construir algo que haga eso mismo. Para ver que no hay ninguna magia, ninguna cosa tan loca por dentro. Y después decirle, bueno, Asyncayo es esto mismo que nosotros hicimos, pero un poquito mejor programado. Así que vamos a hacer eso. Vamos a partir de la idea de que más o menos entendemos Python. Y hay algo que vamos a estar usando un montón, que son los generadores, que me gustaría repasarlo porque probablemente mucha gente no los haya visto antes. Los generadores se usan para una cosa distinta de lo que lo vamos a usar hoy nosotros, pero van a ver por qué son reútiles. Si un generador, ustedes si estuvieran usando Python 3, sobre todo, seguramente se chocaran algún día con un generador. Un generador es una cosa que nos enseñan que nos permite iterar sobre elementos, pero sin tener todos esos elementos al mismo tiempo en memoria. Esa es por generar la explicación que nos dan de un generador. Si, por ejemplo, si yo llamo... Vamos a abrir una consolita de Python. Si yo llamo la función range... Ah, lean sobre todo desde atrás. Bien. Si llamo la función range, en Python 2 esto me da una lista de números. En Python 3 esto no me da una lista de números, me da una cosa que si yo la trato de iterar, por ejemplo, diciendo for x in range 9, tiene realmente esas cosas, me las está devolviendo, si las estoy pudiendo iterar. Pero no las generó todas en el mismo momento como cuando creó una lista. O sea, no se creó la lista y se guardaron todas esas cosas en memoria de una sola vez, sino que el generador tiene alguna magia para que yo le pueda ir pidiendo de a poco las cosas y cada vez que le pido algo me lo vaya dando. Entonces, por ejemplo, yo podría decir... Mi generador es... ¿Qué pasó con la consola? Pasó algo con el proyector, se movió de costado. No. Mientras yo puedo seguir... Ahora no. Bueno. Ahí está. Bueno, mientras yo por las dudas sigo de este otro lado. Yo puedo, cuando llamo a ese generador, guardarme el generador en algún lado de lo que se me creó. Por ejemplo, digo g igual a range de 9. Y básicamente la forma más primitiva de consumir un generador es ir llamando a la función next. Yo puedo decir next de g... Ah, bueno, ese es con el literador. Tengo que pedir el literador y demás. Vamos a hacer uno nuestro. Justo range no me gusta para esto. Vamos a hacer nuestro propio generador. De paso, así ya vemos cómo es. Vamos a hacer un generador de frutas. Los generadores, si yo quiero crear mi propio generador, es una cosa más o menos así. Tengo que ir haciendo, en vez de returns, tengo que ir haciendo yields. Hago yield de un número, yield de peras, porque era de frutas, dije. Y yield de manzana. Y entonces, ahora sí puedo decir g es... Frutas. Y le puedo ir pidiendo con next, sí. Y fíjense que me los va generando de a uno por vez. En ningún momento estuvieron todas esas cosas juntas de memoria, sino que el generador me permite ir generando cosas. Ahora, si se lo ponen a pensar, hay algo muy mágico con los generadores, que es que son funciones que se saben pausar y seguir ejecutando desde donde se habían pausado. Porque, por ejemplo, si yo pongo... Vamos a poner algunos prints acá. Y vamos a poner otro print, por ejemplo, acá. Cuando yo llame a mi generador, no se ejecutó todavía el código de la función. Esos prints no se ejecutaron. Y cuando yo le diga next, fíjense que ejecutó el print hasta el primer yield. Y ahora se quedó pausado ahí. Y cuando yo le vuelvo a decir, bueno, volvete a ejecutar, dame el próximo resultado, va a decir pera, que no hay ningún print en el medio. Y cuando le pide el siguiente, ahí sí ejecutó el otro print que faltaba. Son funciones pausables. Y esto, en un momento, Año se dio cuenta de que se podía recontraprovechar para decir, si yo necesito tener un montón de cosas de código andando, y necesito poder pausar una para seguir corriendo a otra, puedo hacerlo con generadores. Puedo tener un montón de generadores, que son mis funciones de las cosas que estoy haciendo, y usar estos yields para decir, bueno, ahora este generador se ejecutó hasta acá, ahí frenó él, ahora le toca al otro. Ejecutó un poco del otro, hasta su próximo yield, ahora le toca de vuelta a este. Y así. Así que eso es lo que vamos a construir un poquito. Ahora, antes de construir eso, me gustaría que nos queden claros dos o tres conceptos de cosas de asincronismo, paralelismo y demás, porque vamos a estar usando esas palabras, así que es bueno entenderlas. ¿Qué es concurrencia? Concurrencia es estar haciendo varias cosas a la vez. Por ejemplo, estoy cruzando la calle y comiendo chicle, estoy, no sé, peleando con espadas y, no sé, y transpirando. Estoy estudiando y mirando Facebook, ¿sí? Estoy haciendo varias cosas a la vez. Ahora, hacer varias cosas a la vez no quiere decir hacerlas realmente en paralelo. Porque, por ejemplo, si estoy cruzando la calle y comiendo chicle y en algún momento se congela el tiempo y me evalúan, me analizan, realmente estoy haciendo esas dos cosas, las estoy haciendo en paralelo. Al mismo tiempo que estoy moviendo la mandíbula, estoy moviendo los pies, ¿sí? Ahora, si me pausan en el momento que estaba estudiando y mirando Facebook a la vez, no estoy realmente haciendo las dos cosas a la vez. Estoy escuchando entre una y otra, ¿sí? Estoy pausando un ratito para estudiar, otro rato largo para Facebook, otro ratito corto para estudiar y así, ¿sí? Esas dos situaciones son concurrencia, ¿sí? Pero la segunda situación no es paralelismo. La primera sí, la del chicle en la calle es paralelismo. La de Facebook y cosas no es paralelismo. Y en la computadora esas dos cosas suceden un montón, ¿sí? Por ejemplo, si mi computadora tiene un solo núcleo y tengo que ejecutar muchos programas a la vez, no tengo paralelismo. Esos programas no se están ejecutando en paralelo. Mi procesador puede ejecutar de uno por vez. Lo que va haciendo es darle un ratito a cada uno, un ratito a cada uno, un ratito a cada uno, entonces tengo concurrencia. Estoy haciendo muchas cosas juntas, pero no las estoy haciendo en paralelo. Ahora, si agrego un segundo procesador, ahí ya puedo tener paralelismo de verdad, ¿sí? Entendido entonces la diferencia entre concurrencia y paralelismo, asincronismo entra en el medio como una forma de hacer concurrencia, pero colaborativa, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo necesito que mi programa haga varias cosas a la vez, ¿sí? Necesito, por ejemplo, eso, que mi programa es un bot, un robot que simula ser un humano, así que como buen humano cuando le digo que estudie se pone a ver Facebook. Ese robot tiene que poder ejecutar dos funciones, la función estudiar, la función mirar Facebook, y necesita de alguna forma de decidir qué estar haciendo en cada momento, ¿sí? Eso desde siempre tuvimos varias formas de resolverlo. Una forma es decir, directamente tengo varios programas ejecutándose a la vez, ¿sí? Entonces, a mi procesador, a mi sistema operativo le digo, bueno, acá tenés el programa Facebook, acá tenés el programa estudiar, y el sistema operativo decide cuándo ejecuta cada uno, si tiene dos procesadores, dos núcleos, perdón, puede usarlos los dos a la vez, si tiene uno solo, irá switchando, y es el sistema operativo el que va diciendo en cada instante qué se está haciendo, ¿sí? Eso es lo que se llama multiprocessing. Tengo otra alternativa que es, tengo un solo programa con una sola área de memoria y toda la bola que me da el sistema operativo, pero adentro de ese programa tengo hilos que se ejecutan, ¿sí? Y en distintos hilos estoy haciendo distintas cosas. Ahí ya yo empiezo a decidir, puedo dejarlo igual en el sistema operativo, pero también puedo empezar a decidir yo cuantos hilos levanto, cuándo los mato y toda la bola, y lo que no tengo control fino es en qué punto de mi programa se deja ejecutar un hilo para ejecutarse otro, ¿sí?, de todos los hilos que yo tengo corriendo. Porque, de vuelta, quizás no tengo la cantidad de cores igual a la cantidad de hilos suficientes para tener todos los hilos realmente en paralelo, ¿sí? Entonces, por ahí lancé tres hilos, tengo un solo core, algo atrás va a estar diciendo, bueno, ahora le toca este hilo, ahora este otro, ahora este otro, ahora este otro, este otro. Y eso tiene un problema re molesto, que es que si mi programa está usando data que es compartida entre esos hilos, empieza a haber un montón de situaciones donde esa data se rompe, donde el acceso a esa data no da el resultado que yo quiero, ¿por qué? Y porque de la lista de instrucciones que tenía que hacer cada uno de esos hilos, en cualquier momento se puede pausar y tocarle al otro, y quizás me pausó en el medio de hacer algo. Por ejemplo, tenía que leer de la base de datos un número, sumarle algo y guardar el resultado en la base de datos, y yo estaba ejecutando eso y ejecuté el primer paso de leer de la base de datos, y ahora me pausaron y le toca al otro. Y el otro modificó la base de datos. Y en la base de datos, por ejemplo, decía, leí el saldo, el saldo es 100, tengo que cargarle un gasto así que tengo que restarle 20. Leí 100, me pausaron, y ahora le toca a otro que va y toca y el saldo ahora es 500. Y ese es el saldo correcto en este momento, pero yo, en mi memoria quedó el 100. Y le digo, bueno, le resto 20, ahora cuando me vuelve a tocar a ejecutarme sigo desde ahí. Le resto 20, me quedo 80, guardo el 80. Ese tipo de cosas me van a pasar un montón en threads, porque yo no tengo control de cuándo dejo yo de ejecutarme, o cuándo esta tarea deje de ejecutarse para que le toque a otra tarea. El asincronismo me permite hacer eso de una forma más controlada. Es escribir estas tareas de una manera en la que esas tareas mismas dicen en qué punto es seguro ceder el control. Entonces, por ejemplo, en la tarea esta de calcular saldo, yo diría, entre que leo el resto del valor y lo vuelvo a guardar, nadie más se puede ejecutar. Ahora, recién cuando terminé esos tres pasos, ahí Marco dijo, acá es seguro que me pausen y le toque a otro. Y eso es lo que podemos hacer con generadores. ¿Se acuerdan que los generadores eran funciones pausables? Y que las pausas eran los yields, esos que nosotros metíamos. En esos momentos en que decimos cedemos el control, devolvemos un resultado para que el que está fuera esperándonos haga algo. Así que nosotros, usando todo esto que explicamos hasta ahora, podríamos hacer nuestro propio mini pedorro sin caído. Sería una cosa más o menos así. Yo voy a necesitar un loop. Este loop es el que va a estar encargado de ejecutar las tareas que yo le dé. Así que va a recibir una lista de tareas. Y lo que va a hacer adentro de este loop... Ah, vamos a guardarlo como Python, así tengo completado y todo eso. feoio.py Ahí está. Y este loop, entonces, recibe una lista de tareas y ¿qué hace adentro? Y dice, mientras haya tareas actuales igual a tareas.pop y saco la primera. O sea, tengo una lista de tareas, tengo que empezar a ejecutar. Bueno, agarro la primera, la saco de la lista y le digo, next, tarea. ¿Qué hacía eso con el next, si esas tareas eran generadores? Y le decía, ejecutate un cachito hasta el próximo yield. ¿Sí? Y una vez que se terminó de ejecutar, ¿qué puede pasar? Sí. Actual. Uhhh, tenés razón. Me vienen salvando. Pero yo quería sufrir el like. ¿Qué hago entonces una vez que tengo mi tarea actual? Uy, ¿qué toqué? Le llamo al next y pueden pasar dos cosas. ¿Qué pasa con un generador si le sigo llamando al next una vez que terminó? Porque eso no lo vimos antes. Si vuelvo a llamar a next una vez que ya terminó, me tiro un error que es stop iteration. Ya no puedo seguir iterando. Ya no tengo más código para ejecutar. Así que yo acá debería enterarme de eso porque quiere decir que esa tarea ya terminó. Así que tendría que controlar ese error. Vamos a hacer un try. Ejecutate. Y si me tiraste un stop iteration, quiere decir que ya terminaste. Si ya terminaste, ¿qué tengo que hacer? Nada. O sea, ya está. Te pedí next y ya no tenés nada más para hacer. No pasa nada. Si no fallaste, porque esta es la línea que va a fallar, yo quiero hacer una cosa más. Que es volver a agregarla a la tarea esa a la lista de tareas. Pero la agrego al final para que no le vuelva a tocar todas las veces seguidas a mí. Entonces acá diría actual. ¿Sí? ¿Se entiende entonces? Estoy diciéndole, agarro la primera tarea, trato de ejecutarla. Si se ejecutó y no me tiró ningún error, la vuelvo a agregar porque quiere decir que le faltan cosas. Si me tiró el stop iteration, quiere decir que ya terminó. Entonces no hago nada. La había sacado. No queda en la lista de tareas pendientes. Bien. Ahora vamos a programar un par de tareas de ejemplos. Y vamos a probar nuestro asínque video a ver si anda. Tarea de ejemplo 1. Estudiar. ¿Qué es estudiar? Es print leyendo. Y después de leer puedo decir, bueno, me voy a tomar un descanso. ¿Sí? Así que después de leer, sí puedo aportar ahí. Sí. Tengo una pregunta. Decime. Esa línea de la pen no sería mejor ponerlo en un else. Yo prefiero ponerlo ahí porque el else básicamente también lo ejecutaría en el mismo orden, pero es más código y es un poquito más difícil de entender. A mí me resulta más claro diciendo ejecutarla y agregala, salvo que te haya fallado y entonces no se agrega. Pero sí, se puede poner afuera. Bueno, volvemos a estudiar. Entonces digo, bueno, leo un poco y hago yield. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que hacer con el estudio? Armo un resumen. Y vuelvo a hacer un yield y después memorizar. Sí, eso es mi tarea de estudiar. Vamos a hacer una segunda tarea que sea Facebook. ¿Qué hacemos en Facebook? Mirar fotos. Y seguimos mirando fotos. O no, miramos posts de vacaciones. Y no podemos pausar entre mirar el post de vacaciones y criticar las fotos de las vacaciones. Por privado. Y ahora sí, cortamos un rato con Facebook. Y después volvemos a postear como estoy estudiando. Y después sí, volvemos un rato a estudiar. Y después vamos a... ¿Qué más hace la gente en Facebook? Chatear. Listo. Tengo mis dos tareas. Y vamos a empezar a darle los nombres que estas cosas tienen en Async.io. Estos se llaman corrutinas. Sí, estas tareas así pausables es lo que se llaman corrutinas. Y vamos a usarlas entonces ahora. Nosotros queremos ejecutar nuestro loop dándole esa lista de tareas. Que son estudiar y mirar Facebook. Vamos a correr esto. Vamos a cerrar esta consola. Ah, estoy en el mismo directorio. ¿Dónde está esto? A ver. Esto está en Devel Palconar. No. Ahí está. ¿Cómo se llamaba? Feo.io. Ahí está. Corremos. Y fíjense que dice, Estoy leyendo. Estoy mirando fotos. O sea, se pasó a Facebook. Vamos a hacer una cosita linda que nos va a ayudar un montón. Vamos a poner acá, en el loop, un guión para que nos demos cuenta cuándo está haciendo esos cambios. ¿Sí? Vamos de vuelta. Y ahora se entiende un poquito más. Fíjense que ejecutó primero un poquito de estudiar, leyendo, hasta que llegó a su yield. Y entonces después se pasó a Facebook y hizo todas esas cosas que no tenían ningún yield en el medio. Y entonces después volvió a estudiar. Después volvió a Facebook. Y después volvió a estudiar. Y después volvió a Facebook. Justo nos dio que la cantidad de cosas que había entre medio de los yields son más o menos iguales. Pero bueno, si alguna de esas tareas tuviese muchas más cosas y siguiese, por ejemplo, vamos a hacer esto. O mejor, vamos a hacer acá un... Y seguimos chateando de por vida. Eso lo va a seguir ejecutando. Mientras esa tarea siga siendo yields, esa tarea va a seguir viva en el loop y vamos a seguir ejecutando. ¿Hasta acá se entiende? Fíjense que estoy ejecutando varias cosas a la vez. O sea, estoy haciendo concurrencia. Pero no es tan realmente en paralelo. O sea que no es paralelismo. Pero lo estoy haciendo a la concurrencia de una forma que es súper controlada. Donde yo estoy decidiendo cada una de las tareas en qué momento pueden irse a dormir y que le toque a otra. Ahora esto empieza a tener algunos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si este while true... O no, vamos a hacer acá. ¿Qué pasa si postear esto implica subir una foto? Porque obviamente tengo que subir una foto del resumen. Y subir una foto es algo lento. ¿Sí? Vamos a simular algo lento acá. Vamos a importar el módulo time de Python que me permite hacer un slip. Un slip es quédate esperando durante un rato. ¿Y qué pasa si esto acá se queda 10 segundos dormido? ¿Alguien se anima a predecir qué va a suceder? Se va a colgar 10 segundos ahí sin dejar que el otro proceso de estudiar siga. ¿Sí? Porque acá no hay ninguna magia de threads o algo que sepa que eso no está haciendo nada así que puedo ejecutar otra cosa. El único que está diciendo acá cuándo puedo ejecutar otra cosa soy yo cuando hago un yield. Ese slip va a decir por 10 segundos no te estoy haciendo yields. Así que me quedo yo ejecutando por esos 10 segundos haciendo nada, pero no dejando que nadie más ejecute. ¿Sí? O sea, en el momento que llego ahí, empezó a subir la foto, dice, no, ya está, ahora me toca a mí. Y se queda 10 segundos así. Y a los 10 segundos recién dice, ah, ahora le toca al resto. Y el resto se puede empezar a ejecutar. Así que una cosa crítica que tenemos que hacer cuando estamos haciendo cosas async es nunca en nuestras tareas, bloquear por demasiado tiempo. Pero hay un montón de cosas que bloquean por mucho tiempo. Si tengo que leer un archivo pesado, si tengo que mandar una consulta y esperar resultados grandes de una base de datos, si tengo que hacer una request a un sitio web o cosas por el estilo. Eso es un cacho de código, una función que llamo en este momento. Ahí como estoy llamando al slip podría decir llamar a bajar el archivo de internet. Y eso demora. Entonces necesito dos cosas. Por un lado, necesito alguna forma de que esas cosas sean también asíncronas, sean también corrutinas que tengan yields adentro. Para que, por ejemplo, el coso que baja archivos diga, leo un poquito de bytes, hago un yield para que le toque a otros. Leo un poquito más de bytes, hago un yield para que le toque a otros. O sea, necesito que el bajar archivo sea una corrutina. Y también necesito otra cosa más que es, yo desde esta corrutina, desde esta tarea, tengo que poder decirle al loop, che, ahora hay otra tarea nueva y yo me quiero quedar esperando hasta que esa tarea termine. En el medio va a haber un montón de switch de quien le toque más. Pero yo tengo de alguna forma que poder decir, acá esta tarea no tiene que pasar a la línea siguiente hasta que esa otra no haya terminado y me devuelva un resultado. Y acá viene otra magia de generadores que me sirve un montón, que es algo que muy, muy rara vez la gente usa, que es el yield from. ¿Qué es el yield from? ¿Se acuerdan que yo tenía frutas? ¿Sí? Vamos a cambiar ese uno de ahí. Soy alérgico a la banana, pero bueno, para una presentación me la aguanto. En serio. Teníamos nuestro generador de frutas. Y una cosa linda que puedo hacer en Python es hacer otro generador, cosas. Que diga, por ejemplo, yield auto, yield espada. Me encantan las espadas. Y ahora quiero que este generador empiece a devolver elementos del otro generador. ¿Sí? Porque de afuera vos no te enteres que eso está pasando. Lo escribo y van a ver que cuando se ejecute no es complicado. Puedo hacer yield from frutas. Y ahí me creo un generador nuevo. Y después finalmente hago un yield manuc. Porque está ahí. Si yo ahora... Ah, por las dudas. Antes se acuerdan que lo recorrimos así al generador. Tranquilamente podemos decir list de tal generador y listo. Ya está. Creamos una lista de donde se llamó todos los next. ¿Sí? Vamos a hacer list de frutas, por ejemplo. Y eso obviamente me armó una lista con todas las cosas que ese generador fue devolviendo. Ahora, lo interesante es qué pasa si hago esto. List de cosas. ¿Sí? Fíjense que empezó con el yield de auto. Así que agregó auto. Después el yield de espada. Agregó espada. Y después cuando hice el yield from frutas. De acá afuera no me entero que adentro hay otro generador. Es como si fuese que el generador de cosas me está generando frutas. ¿Sí? El yield from es una forma de decirle a Python. A partir de ahora este generador no va a devolverte items. Anda a pedirle items a aquel otro. Y cuando termine aquel otro, volvé y seguí pidiéndome a mí. Que es exactamente lo que necesitábamos para nuestro loop. ¿Sí? Lo que necesitábamos para nuestro loop es decir. Esta tarea quiero que se quede pausada acá. Anda a pedirle a otra tarea que se vaya ejecutando. Y cuando esa otra termine, volvé acá y seguí desde donde estaba. ¿Sí? Es exactamente eso. Así que yo en mi loop. Por ejemplo, vamos a agregar acá un generador nuevo. Que sea subir foto. Subiendo. Vamos a hacer parte 1. Yield. 2 y 3. Entonces acá, yo en Facebook en ese momento, lo que debería hacer es hacer un yield from subir foto. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahora esta corrutina de Facebook, cuando llegue a ese punto, va a decir, anda a pedirle a la corrutina de subir foto que se ejecute. Y anda ejecutándola. El loop va a ir ejecutando un poco de esa, un poco de otra, un poco de esa, un poco de otra. Y cuando recién la corrutina de subir foto termine, recién ahí, mi corrutina de Facebook va a seguir ejecutándose. Pero el loop no se entera. El loop cree que todas esas cosas las está haciendo la corrutina de Facebook. ¿Sí? Porque yield from me hace esa magia. Me hace esa magia de hacerle creer a Python que este generador está generando más cosas que en realidad las está haciendo el otro al que le delegué el laburo. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Si no me entienden, levanten la mano. En serio. Si lo ejecuto, entonces... Vamos a sacar este while true de abajo porque si no... Lo ejecuto. Y fíjense que cuando llegó a postear foto, de repente se ejecutó ya la primera parte de su... Subir foto. Después se fue a la de estudiar. ¿Sí? Hizo la parte de movilizar. Después volvió acá y subió la otra parte de la foto. La de estudiar ya terminó. Así que ahora le siguió pidiendo la siguiente parte a subir foto. Y cuando terminó subir foto, ya inmediatamente siguió con la corrutina de Facebook, que era lo siguiente que tenía abajo era chatear. Todo esto me permite entonces tener un código de vuelta que colaborativamente dice en este punto yo puedo dejar que otro se ejecute. Está todo bien con que otro se ejecute. Entre estas dos cosas no pasa nada que me pausen. Y puedo hacer ahora sí entonces cosas como decir, bueno, necesito esperar el resultado de esa otra tarea. Que esa otra tarea también es async. O sea, también es inteligente para decir yield, hacer las pausas esas cuando lo considere necesario. Idealmente, cuando hago las cosas con async, todo lo que yo haga nunca tiene que bloquear por más de medio segundo, un segundo, una cosa así. Todo mi código, siempre en algún punto que vaya a demorar demasiado, tiene que hacer yields y hacer yield from de cosas que también sepan hacer yields adentro. Eso es un problema. Porque yo acá, mi subir foto lo implementé yo. Entonces agarro y le meto todos los yields adentro y toda la bola. Pero si yo estoy haciendo el bajar archivo, normalmente estoy usando una librería, una biblioteca de otra gente para hacer eso. Entonces digo import requests, request.get y le paso la url. Y el problema es que request no es async. Entonces no puedo hacer un yield from de request.get. Porque no es una corrutina, no tiene yields adentro. Entonces el problema que genera esto es, empiezo a necesitar leaves async para todas las cosas que quiera hacer que puedan llegar a demorar. ¿Sí? Así que eso es una realidad. Laburar con async me genera ese problema. Las soluciones empiezan a ver librerías de async. Por ejemplo, ya hay un iohttp, que es una librería tipo request, pero async. Ya hay un, no me acuerdo cómo es el nombre, pero de postgres, la lib para conectarse a la base de datos pobres, ya hay otra lib alternativa que es async. Entonces si quieres hacer async y hacer coreas a pobres, uso esa otra. Se empieza como a dividir el mundo, una grieta peor que la que tenemos en Argentina, de mundo async y mundo sync. ¿Sí? Si no lo tengo, hay una solución, que es usar threads. La solución de usar threads es, async a yo me da algo que me permite decirle, este cacho de código, que es bloqueante, que no tiene yields adentro, ejecutalo en un thread. ¿Sí? Y espera el resultado acá hasta que ese thread termine. Async a yo básicamente lo que tiene es un cachito de código, que es un loop que dice, while el thread ese no terminó, yield. Entonces cada vez que le toque ejecutar eso, dice, ¿el thread terminó? No. Yield. Y le toca a otro. Me vuelve a tocar a mí. ¿El thread terminó? No. Yield. Y le toca a otro. Y así, hasta que en algún punto, ¿el thread terminó? Sí. Ah, ok. Dame el resultado y lo devuelve y terminó esa corrutina. Si envuelve en una corrutina el hecho de disparar un thread para correr ese cacho de código que no había forma de que sea async. No está bueno, hay que tratar de evitarlo. Por lo general uno, si está haciendo esto, no quiere meter tanto de threading y demás en el medio, así que no es la solución. Perdón, no es la norma. O sea, es una solución para casos donde realmente no me queda otra. Una cosa última, el yield así es feo. No se lee como lo que estoy realmente queriendo hacer. Si yo veo ese código y empiezo a leer, lo primero que voy a pensar es, esto es un generador, está armando una lista de cosas. Y no, nada que ver, no es devolver listas de cosas como los generadores que usábamos siempre. Pero estoy usando la misma sintaxis. Una cosa buena que pasó en Python 3.5, ojalá algún día en el laburo pueda usar Python 3.5, es que se creó sintaxis nueva en Python para no tener que usar el yield así. Y esa sintaxis es la sintaxis nueva de async y await. Entonces, en lugar de escribir, por ejemplo, estos yields, digo await. Igual el yield así solo no es tan grave, pero sí es más grave este yield from, que yo lo que estoy diciendo es esperar esa otra corrutina. Bueno, puedo hacer await de subir fotos. Sí, y eso es un millón de veces más legible que el yield from que estábamos haciendo recién. Y el async que se agregó es el async dev. Bueno, mi editor me está diciendo, no, eso está mal, porque lo tengo configurado para Python 3.4, que es lo que usó en el laburo. El async dev es decirle a Python, che, esta función que estoy armando es una corrutina. Quiero que se use como corrutina, no es un generador normal. No me voy a meter en detalle, pero le está dando posibilidad a Python hacer algunas optimizaciones y meter algunas cositas extras alrededor de eso, que son distintas a cómo se maneja un generador normal. Pero por ahora no nos interesa mucho. De hecho, si lo hacemos sin eso, igual se pueden usar. ¿Qué es entonces async y o? ¿Qué me da async y o? Me da esta implementación hecha bien, no así feo como lo hicimos recién. Me da el loop principal, que sabe hacer esto de recibir un montón de corrutinas y ir llamando una, otra, una, otra y demás. Con algunas utilidades alrededor bastante buenas, como por ejemplo, vieron que yo hice un slip. ¿Cómo hago si necesito un slip, pero que sea async? Bueno, async y o ya me da un slip, que es una corrutina. Entonces puedo hacer yield from, slip, tantos segundos, y eso no se queda bloqueado ahí, porque es una corrutina. Me da varias de estas cositas así. Y también una última cosa que me da útil es una clase que se llama task, que envuelve corrutinas. Es decir, es un objeto tarea que tiene la referencia a la corrutina que se está ejecutando, pero tiene muchas más cosas. Como por ejemplo, le puedo preguntar task.status y me dice si se está ejecutando o no, si ya terminó, si terminó un error, todo ese tipo de cosas. Le puedo decir task.result y si ya terminó, esa función me devuelve el resultado de esa corrutina. También muchas cosas para consultar el estado del loop, muchas herramientas de debug. Por ejemplo, una cosa que me va a interesar muchísimo es, yo dije antes, ninguna de mis corrutinas tiene que bloquear durante mucho tiempo. ¿Cómo me doy cuenta de eso en mi código? Si se me pasó algo. Bueno, async y o ya tiene un modo debug que yo agarro y corro mi código y me empieza a tirar warnings del estilo, che, esta corrutina demoró mucho más, estuvo bloqueando. O che, acá agregaste una corrutina después de que el loop ya había terminado, entonces nunca se te va a ejecutar. O frenaste el loop y había todavía tareas pendientes, entonces tampoco se te van a ejecutar. Todo ese tipo de cosas, async y o ya me ayuda a entenderlas cuando estoy desarrollando. Así que bueno, esto es async y o ya. No hay ninguna magia de threads y paralelismo extraño y demás. Es un loop que va agarrando generadores y una vez a cada uno le va diciendo ejecutate un cachito. Hace next para que se ejecute un cachito. Gracias a esto es que se pueden hacer cosas como servidores web que respondan un millón de requests por segundo y cosas por el estilo. O sea, si uno lo hace muy bien a lo async, uno le está pudiendo sacar muchísimo el jugo al CPU. Y sin todos los quilombos que vienen asociados por lo general a usar threading y demás por el tema de cómo hago para que dos cosas accedan al mismo área de memoria y tener que usar semáforos y todas esas cosas que hay en una materia en la universidad que son un quilombo. Pero eso, me parece que no explicándolo así, lo que suele sucedernos es que vamos a leer la doc de Async y te chocas con una pared y decís esto no lo voy a entender nunca y estás capaz que un mes con un proyecto tratando de hacer lo que sea async hasta que realmente entendiste cómo era y volvés atrás y decís no, lo tengo que empezar de vuelta. Bueno, creo que me sobró tiempo, me faltó, no sé, ¿algo? Cinco más preguntas. Bueno, aprovechemos ya para preguntas si les parece. O no se ha entendido nada, o... Sí. ¿Eso no estoy seguro? Ah, perdón, sí. Pregunta si el loop me da alguna funcionalidad de scheduling para decir cosas como, por ejemplo, esta corrutina tiene más prioridad que esta otra y cosas así. Prioridades me parece que no. Sí tiene algunas cosas útiles que me olvidé decir antes, por ejemplo, de decirle ejecutá esta corrutina. Vieron que yo antes dije corre el loop y le edito una lista de corrutinas, ¿sí? Y no puedo agregar corrutinas en el medio. Así que yo, por ejemplo, me da utilidad de agregar corrutinas, pero también me da utilidad de agregarlas con fecha de cuando quiero que se ejecuten. Entonces yo le digo loop, che, vos que estás, ya estás corriendo. Bueno, te encolo otra tarea más a esa lista de tareas, pero esta no la tenés que empezar a ejecutar antes de las 3 de la tarde. ¿Sí? Le doy un timestamp así de la hora a la que quiero que esa corrutina se empiece a ejecutar. ¿Se va a ejecutar exactamente esa hora? ¿Alguien sabe responderme eso? No. ¿Por qué? Y porque cuando el reloj diga son las 3 de la tarde, en ese momento, en ese instante, va a estar ejecutándose alguna de las corrutinas. Y no el loop, ¿sí? Cuando recién esa corrutina que se estaba ejecutando en ese momento libere, recién ahí el loop dice, ah, uh, ya son las 3, tengo que ejecutar la otra. Entonces, no me puede prometer el horario exacto, pero sí lo más cerca que pueda de... Y de igualdad depende de que nosotros hagamos corrutinas que sean amigables. Eso está bueno hacerlo explícito. Cuando uno programa sync, uno está haciendo programación donde las cosas tienen que portarse bien, ¿sí? Donde uno tiene que programar para portarse bien con las otras cosas que están corriendo. Si mis tareas, mis corrutinas tienen que ser amables con el resto. El loop no me va a impedir que agarre una corrutina y diga, ah, yo ahora hago un slip y no corre más nadie. Pero bueno, en teoría, somos dueños del proyecto. Y si desde última somos 5 personas distintas y él me puso ese slip en el medio, voy y le digo, sacame ese slip porque no puedo... Sí. Si tenés más de un núcleo, ¿sabe decidir en ese momento de paralelizar en lugar de solamente a sus concurrentes? No, usa un core. Lo que sí. Ah, perdón, sí. Pregunta, si tengo más de un núcleo, si sabe usar más de un core y demás, elegir en qué core correr las corrutinas y cosas así. No, es el loop así que corre en un solo core. Si yo quiero aprovechar más cores, lo que puedo hacer es tener threads con loops en cada thread o directamente multiprocessing con loops en cada proceso. ¿Había alguien más atrás que tenía otra pregunta? Sí. Sí. ¿El truco que usaste para poder poner el código en crónico, digamos, el while que va a hacer una linea, termina aquí? Yo lo que hice ahí básicamente es... Ah, sí. El truco este que hice del while de codición crónico lo tiene AsyncIO. ¿El truco decías el de correr en un thread y hacer este while esperando al thread? Sí. Básicamente AsyncIO lo que tiene es un... El loop tiene un método que es run in executor. Y vos le decís si el executor es threads o pools. Le pasás a un executor y si no usa un portafol. Y ese executor es el que tiene el while esperando al otro thread y todo. Ya está hecho. Sí. ¿Qué cosas no me gustan de AsyncIO? ¿Qué cosas no me gustan de AsyncIO? Bueno, yo no tengo tanta experiencia en Twisted, pero mirando un poquito a Twisted... Twisted era algo que existía en el mundo de Python desde hace un montón de años que hace básicamente esto mismo. ¿Sí? Twisted tenía ya implementadas un montón de cosas que a la mayoría de la gente le servían. Por ejemplo, quiero hacer un bot de IRC que tiene que hablar por protocolo de red de IRC y demás. Ya había una clase que era la implementación del protocolo de IRC hecha asíncrona. Así, Twisted traía un montón de utilidades de cosas ya implementadas de modo Async. AsyncIO, en cambio, viene como parte de la librería estándar de Python y me da lo ultra básico. ¿Sí? Solo el loop y estas utilidades alrededor del loop y nada más. Entonces, cuando yo empiezo a necesitar esas implementaciones de protocolos de red o cosas así que sean Async, tengo que salir a buscarlas en otro lado. Eso es por ahí una cosita de no me gusta. Y en las versiones más viejas de Python no estaba tan lindo. Las primeras iteraciones de AsyncIO no estaban muy lindas. De hecho, la que estoy usando en el laburo, que estoy usando Python 3.4, tiene dos o tres cosas que son medias molestas de cómo disparar las tareas y demás. Pero en las últimas fui mejorando un montón. En las últimas diría que me siento cómodo, no más me hace falta por ahí que traiga más cosas a implementar. ¿Alguna otra duda? Bueno, fue un gusto. Espero que les haya servido. Aplausos.